Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, ya estamos de vuelta de vacaciones en oibic.com vuestro blog, vuestro centro, vuestra tienda de ciclismo indoor online hoy tenía un vídeo muy sencillito, muy rapidito, que era daros dos noticiones bueno, uno, por si no os habéis enterado, hoy empieza el Tour de Francia y la otra noticia es que hace tres días la UCI ha anunciado que finalmente efectivamente va a haber mundial de ciclismo indoor online de la mano de la Unión Ciclista Internacional y de Swift el 8 y el 9 de diciembre de este 2020 han anunciado conjuntamente que va a haber mundial de ciclismo indoor online eso es una muy buena noticia para todos los que nos gusta Swift y los que nos gusta el ciclismo indoor online todavía no sabemos qué circuito va a ser, yo apuesto por Francia, Francia acaba de salir y bueno, ahí está París y creo que va a ser Francia porque los mayots de ciclismo de los ganadores élite masculino y femenino del mundial de ciclismo indoor online van a poder llevar mayot de campeones durante las etapas de ruta de 2021, con lo cual, bueno, más de uno va a querer tener un mayot de campeón del mundo esperamos ver algunos grandes nombres del ciclismo en ese mundial y bueno, qué mejor escenario que los campos elíseos de París, con lo cual intuimos que habrá París por lo menos para la ronda final no sabemos todavía la modalidad de competición, no sabemos cómo van a resolver estos problemas que tenían los magnates de Swift y la UCI sobre la conectividad de los rodillos, sobre qué rodillos usar, sobre si conectarlo por ANT+, por cable, por Bluetooth ya sabéis que el nuevo rodillo KICKER trae una posibilidad para enchufar por ANT+, a través de cable que todavía no está desarrollado pero tienen el IN, el INPUT esto es porque Wahoo quiere posicionarse como el primer rodillo que reciba la información por cable solamente pensando en estas competiciones entonces, bueno, pues no sabemos exactamente qué va a pasar lo que sí que sabemos es que el mundial va a ser el 8 y el 9 de diciembre y que os informaremos de todo lo que pase en ese mundial y de todas las noticias que vayamos teniendo así que os informaremos de todo lo que vayamos sabiendo sobre este mundial de ciclismo indoor online de Swift y aunque hoy estamos dando esta noticia, esta noticia de Swift y de la UCI ya veis que estamos aquí con BeCool y es que justamente ayer un usuario de BeCool que tiene un rodillo tradicional y que está buscando, mirando, viendo a ver qué rodillo inteligente se compra me escribía en el blog y me preguntaba luego en privado, bueno, pues algunas dudas quiero saber si en BeCool también tengo la posibilidad que existe en Swift para controlar la dificultad del rodillo es decir, para controlar que el rodillo, pues cuando hay una bajada y de repente una subida pronunciada pues tengas que cambiar marchas a la perfección o si no te puedes quedar un poquito clavado ese realismo del rodillo que puede ser interesante en muchas ocasiones a veces se puede convertir en un problema porque queremos tener un entrenamiento un poquito más tranquilo un poquito más seguro, un poquito menos pendiente de la técnica y más basado en el pedaleo por supuesto tenemos el modo ERG sabemos que en el modo ERG, por ejemplo, el Saris H3 es una auténtica maravilla como funciona pero a veces no queremos un modo ERG queremos simplemente que las transiciones sean un poquito más sencillas oye, he visto que en un vídeo tuyo en Swift pues decís que se puede elegir la dificultad del rodillo mediante software en Swift, en configuración y es cierto, por ejemplo, el H3 lo puedes poner un poquito más blando para que no sea tan realista, ¿no? ¿Se puede hacer eso con BeCool? y le dije yo, bueno, pues voy a mirarlo así que he decidido mirar otra vez BeCool hacer una temporada de BeCool disfrutar un poquito el nuevo BeCool y de paso mirar si efectivamente BeCool permite o no permite elegir la dificultad del rodillo hacerlo un poquitín más realista o un poquitín menos así que venga, vamos a ello vamos a entrar aquí vemos que está solamente la reducción dependiente ¿vale? ¿qué es la reducción dependiente? la reducción dependiente es una opción que nos permite bajar en un porcentaje la dureza de las pendientes por ejemplo, si lo bajas un 10% y te enfrentas con una pendiente del 2% pues al final lo que tendrás es una pendiente del 1,8% pero esto no es realmente la posibilidad de modificar la dificultad del rodillo ahora vamos a ver la posibilidad que tiene BeCool de funcionar con el modo ERG que tiene una posibilidad muy interesante pero que tampoco es exactamente lo que me preguntaba este usuario pues como os decía no tenemos la posibilidad en BeCool de elegir mediante el software la dificultad del realismo del rodillo sí que tenemos la posibilidad de reducir la pendiente en un porcentaje y tenemos otra posibilidad todavía mejor que tiene que ver con el modo ERG con el modo ERG mode de entrenamiento que te permite que el rodillo, vayas a la cadencia que vayas, vayas a la marcha que vayas siempre vaya a la misma potencia o siempre te obligue a generar la misma potencia si no te quedas clavado lo cual es muy bueno para entrenar vale, pues vamos a ver aquí que a diferencia de Swift BeCool tiene una posibilidad muy interesante en el modo ERG vamos a entrar aquí en esta actividad de velódromo vamos a ir siguiendo al último ciclista aquí estamos vamos a empezar a pedalear bien, y aquí abajo vemos que hay un botoncito que pone en modo ERG si le damos podemos elegir más o menos la dificultad a la que queremos que nos lleve el software de BeCool le vamos dando más 200, 220, 240 y vemos como se nos va poniendo duro, duro el rodillo y lo bueno es que podemos bajar por lo cual, con un cronómetro en la mano en un velódromo podemos simplemente ir subiendo y bajando la potencia a la que queremos ir y podemos hacer un entrenamiento on the boat, sobre la marcha sin necesidad de previamente pues elegir el que queremos podemos hacer un poquito también una idea previa a base de sensaciones un poquito según queremos ir ese día pues haciendo las series así que nada ciclistas, triatletas espero que os haya gustado nos vemos dentro de poquito con muchos vídeos muy interesantes nos vemos ciclistas en la carretera virtual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.